¡Saltando sin parar! Sí, 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 todo el mundo preparándose para saltar porque presentamos nuevamente a nuestros amigos de Jumping Club Mendoza que nos visitan por acá con Perla Matina. Esto no está chequeado, esto no está chequeado, atentí en casa. Puede haber bloopers de este momento y si lo hago yo, lo hace todo el mundo. Claro, Perla, muy bien. Si Perla se anima, todos lo podemos hacer. ¿Qué tal con el equilibrio? ¿Cómo te ha ido con el equilibrio, Perla? Más o menos estoy un poco nerviosa. Los chicos ya pueden quedar parados, yo tengo que estar todo el tiempo ahí saltando. Tranqui, tranqui. Bueno, es hasta que tu peso se alinee y ahí hay equilibrio. Pero bueno, mientras tanto mantenemos la marcha. Perfecto. ¿Bien? Bien, ¿no? Feliz día del amigo para todos. ¡Feliz día! Feliz día del contracturado no vinimos a hacer ninguna clase compleja de nada, así que... Menos mal. Menos mal. Bien, vamos, vamos Perlita, vamos con todo. ¿Qué hacemos chicos? Estoy lista. Bien. Bueno, vamos, por acá. Marchamos, marchamos, marchamos. Vení más cerca, vení más cerca por si me caigo. Eso, mirá. Ahí, marcha, marcha. Seguimos viviendo en esa escadera. Lo siento. Eso. Ahí va, relajate, relajate que es el día del amigo. Uno, cuatro, tres, dos, y va, mirá. Mango. ¡Esa! Vamos para la pieza. Dos o menos más. Bueno, bueno. Eso. Perla. Ojo, Perla, que nos vamos a girar. Ok. Gira, va. Uno, dos, cuatro. Ahí está. Más en la casa vos también, eh. ¡Qué swing que tenés! Cuatro, tres, dos, y va. Mango. Eso. Uno más. Gira. ¡Esa! ¡Esa! Ahí va. Ahí. Tocá, mirá. Eso. Toco. Toco. Eso. Uno más. Cuatro, tres, y dos. Y mango, mirá. Uno, y dos, y vamos a girar. ¡Esa! Quédate, quédate. Bien, cambiamos de pierna. Mirá. Toco. Toco. Eso. Uno más. ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa, Perla! Dale un poquito más, Perla. ¡Esa! ¡Esa! ¡Ay, ah! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ponga el palo, Perla! Oiga el palo para romperla esta noche, ¿no? ¡Esa! ¡Tres, dos, y vamos! Mirá. Ahí. Gira. Y abre. Toco. 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 Uno más. ¡Esa! Cuatro más. Cuatro. Tres, dos, y marcho. ¡Esa! Voy a decir algo mientras estoy acá arriba. Bien. ¿Qué sentís? ¿Qué me ha gustado? Que yo soy muy dispersa para hacer ejercicio. Ah, muy bien. Y es muy interesante tener que estar concentrada en mantener el equilibrio. Perfecto. Me está gustando mucho. Y sí, eso nos hace concentrarnos en esto y nos saca el estrés. No podemos pensar en otra cosa. Sí, está bueno. Está bueno. No me lo imaginaste, me gusta. Muy bien. Muy bien. Es la hora feliz la que nosotros le llamamos. Claro. Sí, tal cual. ¿Lo repetimos una vez más? Dale. Dale. Cuatro, tres, dos, y va. Mambo. Gira. ¿Eh? Cambia. Uno, dos, tres, y cuatro. Excelente. Vamos, mirá. Vamos con un tratecito. Mirá. Nos animamos un poquito más. Eso. Ey, ey, ey. Mirá. La tonofía tarantela. Vamos a hacer, mirá. Bracito. Vení. ¡Uh! La tonofía tarantela. Eso. Ahí, va, va. Eso. ¡Vale, vuelve, vuelve! ¡Vale, vuelve! Eso. ¡Está muy bien! ¡Vale, chicos! Se perdió, se perdió. Vamos a verla. Mientras estamos trotando, ¿sí? Mientras hacemos ese salto, mirá, este es el último. Mirá. Pies juntos. ¡Eso no me gusta! No me gusta. ¡Eso no me gustó! ¡Stop! Mirá, dame las manos. Ahí vamos. Mirá, lateral, una al lado y la otra al otro. Ok. No, para allá. Ok. Perdón. Ahí, ahí, para acá. Ahí. No sé, no sé. Ahí. ¡Eso, Perla! ¡Vamos, Perla! ¡Eso! Bien. Pero hoy es un cuartelazo. ¿Cómo que no? Acabo de bailar arriba de la... ¡Claro! Muy bueno. Ahí va. Ahí. ¿Qué hago? Toco. Toco. ¿Vamos? ¡Va! Giro. Eso. Ok. Uno. Dos. Tres. Y va. ¡Va! ¡Trantera! ¡Esa! Yo les quiero preguntar a los profes, ¿cómo se llama esta variedad de Kangoo Jump? Esta que es más bailadita. Bastante relajado, ¿sí? Por ahí nosotros hacemos una clase de Kangoo Dance, que es mucho más complejo. Ah, Kangoo Dance. Claro. Sí. Tiene muchos más saltos más complejos, pero bueno, la verdad es que este justamente no es el modelo exacto de Kangoo Dance, pero sí una manera de ponernos en actividad para arrancar con ese tipo de programa y movimiento. Era modo fiesta para Perla. Claro, modo día del amigo. Hoy dijimos, no, vamos a hacer un programa exacto para que la gente vea que también se puede ver. El aplauso para Perla Matías, que me hizo muy bien para los profes de Jumping Club Mendoza. Si te querés sumar, toda la info la estás viendo en pantalla, dónde encontrarlos, sus redes sociales, el número de WhatsApp. Es una actividad para todas las ciudades. Claro que sí. Para varones, para mujeres, para todo el que se quiera divertir mientras hace ejercicio. Ya saben, los contactan de parte nuestra y van a probarse. Nosotros ya lo hicimos, nos hizo pedirle a Luis Olavito y todos lo supimos resolver de 10 y lo pasamos muy lindo. Vamos a ir pasando. Así que está buenísimo. Muy bueno para practicar. El Instagram. ¡Gracias!